o la creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo añadir amigos a house party o cómo agregar amigos a la aplicación house party bueno lo que vamos a hacer es ir a la aplicación la vamos a abrir entonces en la parte superior izquierda de la pantalla donde nos aparece esta carita como sorprendida la vamos a seleccionar y nos va a aparecer una opción dice a france amigos muy atentos porque en este momento les voy a explicar unas opciones correctamente porque existen varias maneras de cómo agregar amigos en esta aplicación así que presten mucha atención desde france seleccionamos y luego nos aparecen varias opciones ya les explico qué significa cada uno en este momento yo voy a seleccionar la primera opción acá vamos a buscar el nombre de esa persona y cuando hayamos anotado el nombre correctamente nos va a aparecer allí en ese buscador pero debemos anotarlo tal y como aparece su nombre de usuario para que nos pueda aparecer en esa lista porque si no no nos va a aparecer ok para que lo tengan muy claro entonces cuando nos aparezca aquí la seleccionamos y listo si quieres agregar a alguien que se encuentre en los contactos de tu teléfono le damos dice a front contacts y acá como estamos viendo nos aparecen todos los contactos que tenemos en nuestro teléfono celular y le damos donde dice invite y queremos agregar del facebook seleccionamos la tercera opción si queremos agregar buscando por la ubicación en que se encuentra la persona le damos donde dice a que de arvis que es la cuarta opción pero acá dice que dicha persona tiene que abrir la aplicación para poder agregar